Princesa encantadora Si todo esto conservas para una eternidad Princesa te aseguro que siempre triunfarás Decirte adiós no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita tú vives Princesa encantadora, bella flor perfumada De ti tus compañeras siempre andan envidiadas Todas juntas quisieran tener lo que tú tienes Tus virtudes son muchas, tus virtudes son muchas E igualarte no puede Si todo esto conservas para una eternidad Princesa te aseguro que siempre triunfarás Decirte adiós no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita tú vives